Hola que tal chicos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, sean bienvenidos señores a un nuevo video al canal señores Yo sé que tardo demasiado tiempo en subir videos, pero es que he estado bastante estresado últimamente con estas nuevas partidas Ranks, son nuevas partidas clasificatorias que la verdad son un caster, son completamente difícil fuera de otro mundo La verdad es que todas las partidas que estamos jugando son partidas literalmente de torneo Y es bien complicado intentar jugar como a mí me gusta, como ustedes saben yo soy una persona que le encanta rushar Tratado sin importar perder partidas, pero aquí es muy complicado porque más que el third party la gente ya está posicionada Jugando con caustics, ese tipo de cosas, entonces es bastante, bastante difícil Entonces, como pueden darse cuenta, esta es una partida que estoy en oro 2 Es la primera partida que jugué el segundo o el primer día de clasificación Por ende mucha gente que estaba jugando en este rango, es gente que pues relativamente es bastante buena Es gente que se quedó en máster, toda la gente que llegó a máster operator el split pasado Los deja aquí en oro 2 y está bastante fuerte, bastante complicado el ganar este tipo de partidas Porque pues aparte cae mucho third party porque la gente obviamente está esperando cualquier momento para sacar los puntos Pues obviamente se juega mucha posición final, así que vas a ver muchos caustics, muchos newcastles Muchas leyendas pues de posicionamiento que pueden darte una ventaja fuerte para mantener una zona De hecho estamos viendo bastante Watson actualmente Pero hoy les quería hablar sobre 5 cositas que pues siento que son bastante útiles al momento de jugar aquí en Olympus Obviamente no son consejos como súper avanzados pero son consejos como que pueden servirle mucho Porque pues son las cosas que he visto que principalmente te pueden ayudar bastante al momento de jugar Olympus Así que vamos a comenzar rápidamente con esta partida de fondo que les tengo Que bueno, si acabo los consejos y la partida sigue pues les dejo la partida para que vean el desenlace final de cómo hacemos las rotaciones Entonces pues nada, algo bien importante es que pues obviamente antes en cualquier otro tipo de mapa Era súper importante por ejemplo jugar un 50-50 al inicio De hecho muchas guías que he dado sobre cómo subir de rango, cómo ser predator, cómo llegar a rangos más altos Era dar un 50-50, que es un enfrentamiento 50-50 Es llegar a una zona con otro equipo, matarlos para sacar los puntos comenzando Y irte a zona final y pues ya poder tener lo que es la ventaja Eso es lo que yo había pues dicho hace unos meses atrás cuando las clasificatorias eran de esta forma Pero ahora no es tan necesario, no es tan necesario hacerlo De hecho lo más recomendable es no morir al inicio de las partidas porque te vas a ir con cero puntos Ya que el RP en estos momentos es un caos completamente muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados Y de hecho darles una explicación con si sale el RP es muy muy difícil Si te vas a la parte de las partidas clasificatorias de ranks Ahí vas a poder encontrar toda la información que necesitas sobre el RP El RP son los puntos que ocupas para subir de rango, ¿ok? Para la gente que no sabe Entonces como primer consejo trata de evitar los enfrentamientos de primera instancia, de primer alcance Antes yo no decía esto, antes yo decía que los tomaras Ahora sí trata de evitarlos porque vas a estar restando menos 50, menos 60 en rangos como platino, oro, diamante Entonces no te conviene estar perdiendo esa cantidad de puntos al momento de entrar rápido a las partidas Así que pues trata de evitar eso Si ves que llega un equipo vete a una zona aunque no haya mucho loot bueno Vete a una zona pero pues mantente vivo porque pues el posicionamiento está pues sumando más que en sí matar Punto número uno e importante Jugar a zona final Esto es súper súper importante Yo creo que muchas gentes deberían empezar a hacerlo Jugar a zona final es súper súper crucial en estas nuevas ranks clasificatorias Porque si no juegas a zona final y no te acostumbras a estar jugando a zona final Por ejemplo en estos rangos que son oro Que en este caso este oro sería como un master diamante más o menos O master diamante operator Jugar a zona final es muy 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 complicado Se dan cuenta la partida que me tocó a mí está un poquito relax ¿Por qué? Porque zona 3 o zona 2 no alcanzo a ver bien en el Sony Vegas Y hay 11 equipos, 12 equipos, una cosa así Pero me han tocado partidas donde estamos en los últimos circos finales Donde hay 14, 15 equipos de hecho Y de hecho ayer estuve jugando creo que en platino Si no me equivoco porque no juego casi toda la semana Y en una partida literalmente Yo maté, hice una kill Gané la partida en platino Pero literalmente eran 14 equipos en el círculo 4, el círculo 5 Entonces es muy complicado Entonces trata de jugar mucho a zona final Por ende Yo te recomiendo mucho Llevarte pues leyendas que te ayudan a la rotación muy fácil Ok, entonces juega mucho a zona final Trata de llegar a una zona Trata de agarrar una zona con mucho potencial Y esperar Esperar la verdad Oh, la otra opción que yo te doy es lo que yo ando haciendo aquí Es jugar a Edge Literalmente ir matando a la gente que va entrando a la zona Se dan cuenta aquí Logramos hacer popo a un Pathfinder Luego hacemos popo a un Mirage Que le fallo todo con la Pizki para ese Mirage Pero lo que voy es el punto de que Traten de jugar a zona final Esto, ¿a qué significa? Que o juegas para llegar a la posición O principalmente Vas matando a la gente que se encuentra en el Edge En el borde de la zona Como lo que acabamos de hacer en este momento Entonces son cosas que te pueden ayudar bastante Porque jugar en el Edge Te va a beneficiar mucho Para poder así sacar puntos de primera instancia Y ya no irte sin puntos Lo que es a la zona final Ya estos puntos Si llegas a un buen top Pues obviamente vas a tener un mejor posicionamiento Así que pues también Te conviene mucho irte A matar personas en el Edge Ya va a depender mucho De la composición de leyendas De tu equipo Y eso quiero pasar al punto número 2 Es que la composición de leyendas Es como tú quieras Principalmente Que lleves una Valkyrie Eso es lo más importante Que lleves una Valkyrie en el equipo Eso es lo que te va a beneficiar Muchísimo, muchísimo Para así Poder rotar Con más facilidad A los puntos Yo creo que Valkyrie Es la leyenda imprescindible En el mapa de Stormpoint Si es cierto que hay muchos lugares Es que no puedes Valkyrie O sea no puedes pasar por encima De las montañas Pero Valkyrie te va a sacar De muchos aprietos No saben la cantidad infinita De veces que Valkyrie nos ha salvado Donde hay 3, 4, 5 equipos Simplemente tiramos una Valkult Nos vamos de ahí Y ya estamos bien Entonces yo creo que Valkyrie Es imprescindible Si vas a jugar a Zona Final Yo te recomiendo llevarte un Caustic Una Watson Y un Gibraltar O una Horizon Ya que Horizon ayuda bastante Bastante a la Zona Final Para Esa Ulti de Horizon Te beneficia muchísimo En esos círculos últimos finales En ese último círculo Es una bestialidad Esa Ulti con Granadas Va a beneficiarte muchísimo Pero Si no vas a jugar a Zona Final Yo te recomiendo Por ejemplo Llevarte esta composición Que nosotros traemos Que sea una Raid Gibi Y una Valky ¿Por qué el Gibi? Porque el Gibi nos ayuda A estar pues Tirando Cúpula Cada rato En cualquier momento Que tengamos que tirar la Valk La Ulti de Valk Entonces el Gibi nos ayuda mucho Para poder tirarla en cualquier zona Entonces por eso llevamos un Gibi La Raid Para mover el equipo Completamente Ya en las zonas finales Cuando hay mucha, mucha gente Pues tratar de buscar spots Recuerda a la gente Que vaya a jugar Raid Tiene que tomar Obviamente El IG Legend O sea Estar Dirigiendo el equipo Porque pues obviamente Tú vas a estar Diciendo a dónde ir A dónde no ir Entonces que es Que es lo más complicado Al momento de estar jugando Como una Raid Y si quieres ir jugando Como pues en partidas anteriores O como splits anteriores Yo te recomiendo Llevarte un Bloodcon O un Seer Yo creo que el Bloodcon Beneficia más Porque aquí es mucho campo abierto Pero pues sí Siempre tener una leyenda Que te puede ayudar Mucho en las rotaciones Si no te sientes muy cómodo Con Raid Pues prueba a llevarte a Ash Ash también es bastante buena En este mapa Por el TP instantáneo Solo recuerda que no vas a poder Regresar en ningún momento Pero de ahí en fuera Yo creo que sí te beneficia mucho El usar a Raid o Ash Para mover a todo tu equipo O prueba también Utilizar una composición de torneo Que ya en rangos diamantes O en rangos Lo que son Estos rangos Son rangos diamantes Si vas a jugar a zona Te conviene mucho Llevar composición de torneo Que es llevarte un Caustic Un Gibraltar Y una Valkyrie Que es literalmente Llegar a la zona Escanear zona con tu Beacon Con Valkyrie Volar hacia la zona Estamparte como con Caustic Adentro de la zona Y pues ya Que te saquen con un Caustic Ahí está bastante complicado Entonces Son las opciones que yo Les doy literalmente Para poder tener una composición De leyendas óptimas En este tipo de ranks Porque este tipo Todas estas partidas De ranks Parecen torneo Literalmente Entonces es la composición Que yo les doy Y espero pues que les sirva Vamos a la parte De que armas usar ahora En este mapa La verdad es que yo Me siento muy confiado Usando el mismo combo De armas Lo que es 301 Peacekeeper O R99 Peacekeeper O las armas Que normalmente he usado Wigman La Wigman se está usando bastante Porque son armas que puedes Hacer mucho daño Con muy pocas vals Entonces puedes llevar Más healings De hecho la Wigman beneficia Bastante Les explico por qué Porque ocupa 120 balas 180 balas Que son 2 stacks De balas O 3 stacks A lo mucho Y Puedes usar Todos los demás stacks Por ejemplo Si llevas eso Y una escopeta 16 balas de escopeta Son buenísimas Puedes recuperar balas De una escopeta Peleando Entonces Solo tienes 4 stacks Que estás usando Entonces te quedan Muchos stacks libres Para poder llevar Granadas Para llevar munición Para llevar Más que una munición Para llevar healings Que los healings Ahorita se utilizan mucho Porque la gente Pelea mucho A largo alcance Pero hablando De largo alcance Hubo una partida Que jugué con un longbow Si no me equivoco Saqué como 3500 de año En un lobby pesado De hecho aquí Nos llevamos Más de 3000 de año En este lobby Entonces Literalmente Yo creo que es Una de las Del arma Más Más infravalorada De lo que hace El longbow Actualmente Yo creo que Úsenlo Y traten de usar Cualquier clase De sniper Porque los snipers Te van a beneficiar Mucho Para toda la gente Que no rote a tiempo Si tú En este mapa En este tipo de ranks Aprendes a rotar Bastante rápido Bastante tiempo Te vas a dar cuenta Que mucha gente Va a estar rotando Atrás de ti Entonces al estar Rotando atrás de ti A esas personas Principalmente Tienes la oportunidad De poder sacar Muchas skills En ese momento Lo único que tienes Que hacer Es principalmente Tener un arma Que pueda hacer Bastante daño A larga distancia Entonces un sniper Siempre te va a beneficiar Para poder estar Haciendo daño A esas personas Que vienen Pues de afuera Hacia adentro De la zona En dado caso De que tú estés jugando Con rotación ¿No? Jugar el edge De la zona Que es lo que estamos Haciendo Es tratar De no entrar Cuando la zona Nos esté golpeando Sin entrar Cuando ya estar A punto de cerrar La zona Nosotros meternos Al borde de la zona Se dan cuenta Es la rotación Que hemos mantenido Y mucha gente Por ejemplo Si este equipo De aquí enfrente Hubiera tenido unos snipers Nos hubiera estado pegando Desde que veníamos Pues nos hubiera hecho Bastante daño Entonces si vas a jugar De esta forma Como yo estoy jugando Que es jugar el edge O jugar zona No importa El sniper te beneficia muchísimo Lo que es el rifle Carga el longbow O triple take Yo creo que son armas Que te van a beneficiar Muchísimo Muchísimo Para sacar esos capes Esos puntitos extras O para estar limitando El push de un enemigo Porque obviamente Al tener un longbow Y si la gente Se empieza a acercar Te pegas dos disparos De longbow Están rotos O tres disparos De longbow Y pues en automático Detienes el push Entonces te ayuda mucho Para detener los push Para poder avanzar Y lo importante Es que aquí Las armas de corto alcance Casi no se ven Se dan cuenta Díganme Cuantas veces En el gameplay He sacado la PK Se dan cuenta Casi no he sacado la PK Entonces las armas De largo alcance Yo creo que benefician Más que traer una escopeta Yo creo que un largo alcance Te beneficiaría mucho más Porque me las puse A los primeros días Que estaba jugando La season No me sentía tan como Todavía Entonces fui Como viendo Que es lo que se estaba jugando Me fui dando cuenta Que es lo que Podía beneficiarme Un poquito más Y por eso fue que Luego posteriormente Hice los cambios Entonces ¿Cuál es el problema? Principalmente Por ejemplo De traer una PK Pues que nunca la vas a usar Pero pues Puedes llegar al círculo 5 O círculo 4 Y pues si hay gente Obviamente en ese círculo Se va a morir la gente Porque no hay spots Para seguir jugando Entonces Al llegar a esos círculos Principalmente Yo creo que Ya puedes hacer un cambio De arma Por armas de corto alcance Entonces ahí ya cambias Tus armas Jugar toda tu partida Como con armas de mediano Y largo alcance Y luego al final Jugar con armas de corto alcance Las puedes cambiar Y pues ya Está mucho más Mucho más chilling Y puedes hacer mucho más daño Ahora Las rotaciones deben ser Rápidas o lentas Esto es bien importante Que lo entiendan Que va a ser A como ustedes Se sientan cómodos Rotar rápido Es principalmente Para llegar a zona Va a depender mucho De la composición de leyendas Quieres rotar rápido Y meterte a la zona Trata de llevarte Un caustic Una valkyrie Y la leyenda Que ustedes quieran ¿No? Quieres rotar lento Como nosotros Y estar jugando Afuera de la zona Trata de llevarte Una leyenda de rotación Que es de la valkyrie Trata de llevarte Una leyenda Para encontrar spots Como una raid O un ash Y trata de llevarte Un gibraltar Para darle support A lo que es esa valkyrie Entonces eso ya lo habíamos explicado Va a depender mucho Yo te recomiendo Si sientes que no tienes Muchos niveles Y sientes que te falta Mucho lane Yo te recomiendo Principalmente De alguna forma Rotar rápido Llegar a la zona Posicionarte Y esperar Porque recuerda Que mientras más tops Acumules De hecho sin la necesidad De pelear Vas a poder sacar Más puntos Que peleando Entonces Yo te recomiendo El rotar mucho más rápido No rotar de primero Pero también el rotar de primero Si no tienes una casa O no tienes algo Para si no estás jugando Un caustic Rotar de primero Va a ser muy difícil Porque cualquier persona Puede llegar A intentar sacarte De la zona Entonces si rotas primero De regla Caustic o Watson A mi me gusta más caustic Por si sabes jugar Bastante bien Watson Si vas a rotar primero Llévate esas leyendas Si no tienes esas leyendas No rotas primero Porque no vas a poder Mantener la zona Es súper importante Ahora El posicionamiento En este mapa En este mapa Lo que vamos a encontrar Mucho es mucho campo abierto Y vamos a encontrar Muchas casas Ese tipo de casas Que están viendo Hecho ahorita En esta parte del gameplay Vas a encontrar Muchas casas De este tipo Aquí como vean Como las encontramos Mira Rampard Mucha gente Está usando Rampard Se me había olvidado O sea mencionarlo Están usando mucho Rampard Entonces Yo te recomiendo Principalmente Cómo posicionarte En esta zona Bueno Súper 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 fácil Aquí casi no hay highgrounds Entonces Tomar peleas Al inicio Con un highground Es muy complicado Porque siempre vas a encontrar Ter party Entonces En pocas palabras Trata de no pelear En cortos alcances O en primeras zonas Trata de pelear Siempre en zonas Más late Y el posicionamiento Al final de cuentas Va a ser Sobre qué tipo De leyendas manejas Entonces Si tú logras Tener un caustic O una rampart Como es en este caso Pues encerrarte En una zona Y principalmente Ver la mejor opción Que tienes Para pues obviamente Estar avanzando Pero si no tienes Este tipo de leyendas Tu posicionamiento Siempre va a ser Instantáneo Como en esta última rotación Que van a ver Que literalmente Estamos fuera de la zona No tenemos un spot No sabemos a dónde Vamos a llegar La casa donde vamos a ir Ya está ocupadísima Entonces Este es el riesgo Que corres Al jugar en la forma En la que yo estoy jugando Que no te vas a encontrar Spots O no van a haber spots En algún punto Entonces Ahí yo le digo A mi equipo Literalmente Que jugamos El techo Porque se empiezan A pelear Entonces Estos tienes que empezar A aprovechar Lo que es Los momentos Como más cruciales De hecho tengo varias partidas Donde literalmente El equipo se sale al techo Para que no le agarremos el techo Nosotros nos metemos a la casa Para poder tener un respeto Entonces al jugar De esta forma Tienes que estar pendiente Mucho De dónde vas a jugar De qué spots vas a tomar Para que En este momento Puedas ser Mucho más viable Para tu equipo Entonces Tienes que estar muy despierto Estos nuevos ranks Incluyen mucho 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 cerebro Y si antes sentías Que el cerebro No era tu prioridad O no era tu fuerte Créeme que en estas nuevas ranks Si juegas mucho Vas a aprender mucho Y vas a agarrar bastante cerebro Al momento de jugar Porque Te exige El hecho De estar pensando Constantemente Qué es lo que vas a hacer O qué es lo que Propiamente tienes que hacer Para sacar Un mejor resultado De la parte Así que nada Yo sé que son tips Bastantes fáciles Para muchas personas Que llevan jugando Ya tiempo en Apex Legends Pero no está de más Recordárselos Porque Estos 5 o 6 tips Que les acabo de dar Créeme que les van a sacar De un apuro En rangos altos O rangos bajos Señores Ustedes tranquilitos Traten de seguirlos Traten de posicionarse Usar las leyendas Con cabezas Traten de usar más snipers Y van a ver Que todo lo que les dijimos En este video Les va a beneficiar Para sumar más puntos Y van a ver Que pueden llegar A un rango Mucho más alto Aunque las rangos Son mucho más difíciles Se puede llegar A un rango más alto Porque si se juega Con cerebro Como siempre lo he dicho Puedes tener Un mejor resultado Nos vemos ¡Gracias! Rodrón E ¡Suscríbete!